Aún espero una disculpa de tu parte. Es cierto. Es que he estado algo tenso, ¿sabes? Mira, aquella vez que discutimos me alteré mucho. Y te dije algo que no debía. ¿Me disculpas? Sí, te disculpo. Yo también he pasado momentos así. De haber sabido que no eran tus verdaderos sentimientos, o si no supiera que eres un buen tipo, jamás me habría enojado contigo. Nunca me hubieran importado tus palabras. Así que, será mejor que lo olvidemos. Bien, tú eres el jefe. Dime, ¿qué debo hacer en mi primer día de trabajo? Creo que deberías cambiarte una oficina que esté más cerca de la mía. Hay millones de cosas que hacer aquí. Ni siquiera tendrás un minuto para respirar. Si estuviera lista mi oficina, comenzaría a trabajar inmediatamente. ¡Estoy listo! ¿Berg? Bienvenido nuevamente. Gracias. 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 Gracias.